El alcalde de la comuna de Punta Arenas, Vladimir Mimisa, inauguró dos multicanchas en nuestra comuna. Una en Avenida Los Flamencos y la segunda en el sector de Carlos Fischer. Con la inauguración de estas dos canchas es que se quiere promover la realización del deporte en la comuna, enfatiza el alcalde Vladimir Mimisa. Estamos terminando la jornada y estamos inaugurando las últimas multicanchas. Lo hicimos esta mañana muy temprano con los vecinos de Los Flamencos. Y ahora estamos en este sector de la población Carlos Fischer, de la Junta Vecinal Carlos Fischer. Seguiremos hasta el día martes inaugurando multicanchas y vamos a inaugurar también el kiosco de turismo de nuestra plaza de armas el próximo día martes. Para así culminar esta tarea que nos encomendó la ciudad. Estamos contentos, estamos satisfechos de dejar una infraestructura que ojalá la comunidad de cada uno de nuestros sectores poblacionales, ocupe de la mejor manera. El alcalde además se refirió a las delegaciones deportivas que están representando a nuestra región en los Juegos de la Araucanía, ya que se esperan den lo mejor de ellos, ya que hay grandes promesas deportivas. Se enfrenta a un nuevo desafío. Yo espero honesto y sinceramente que les vaya bien. Pero sin embargo yo creo que lo más importante es la actividad deportiva por la actividad deportiva misma, más allá de los resultados. Yo creo que aquí hay muchos talentos y hay otros muchos talentos todavía no detectados que están escondidos. Y bueno, hay que dar las condiciones para que estos talentos sean descubiertos, para tener también un gran deporte competitivo. Pero a mí me gusta más el deporte masivo, que de la masividad salgan los grandes deportistas de cada una de las regiones de Chile. Y eso es lo que yo aspiro para mi querida comuna de Punta Arenas. Antes del término de su gestión como máxima autoridad comunal, el alcalde procederá a dar la cuenta pública del municipio este próximo 12 de noviembre y el martes 13 se inaugurará el simbólico kiosco de la Plaza de Armas.